Avivamiento con entendimiento, paternidad de Dios, el corazón de los hijos avivados, parte 2. Puse el mismo título que usó nuestro hijo Enoch, que enseñó la palabra el domingo pasado. Estamos bien así con sentimientos encontrados con Enoch. Por una parte contentos que vaya a Betel, pero por otra parte bien complicados emocionalmente. Pero bien, eso va a hacer bien a él y nos va a hacer bien a nosotros. Tenemos a Carlitos estudiando un máster en divinidad en una universidad de Estados Unidos, online, y se está equipando para desarrollar todo un instituto que ya existe, que es crecer. Ahí está Carlitos. Anduvo en Santa Clara Carlitos, que hace Carlitos. Ahí embupa arriba y abajo, pero lo logró. Y él está en eso, está equipándose para preparar una iglesia, para el regreso de Jesús. También hemos estado con una conexión de muchos años con el Instituto Misión en Argentina, de Mariano Senegual, que también ha arrojado tanta riqueza a nuestra vida como iglesia. Y pensamos también, en virtud del interés de Enoch, de ir a Betel, que también va a ser buenísimo, no solamente para él, sino también para nosotros, porque la idea es agregar valor a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que, sin duda alguna, por una parte no lo veremos, pero por otra parte sabemos que él va a estar equipándose para traer esta mirada del reino de Dios aquí en la Tierra desde otra perspectiva. Tan importante como las perspectivas que estamos enseñando acá en el día a día y lo que Carlos hace en materia de estudios, lo que hacemos con misión, etc. Así que, es como agregarle valor a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Debemos tener un corazón enseñable para entender este aviamiento con entendimiento. Durante ya casi seis semanas, siete semanas, venimos hablando de paternidad, paternidad de Dios, la paternidad al interior de la iglesia, el rol de los hijos de la casa, del padre de la casa. Hemos enseñado, hemos hablado de varios. Así como hemos hablado de Moisés respecto de un hijo que fue Josué, así como Elías tuvo un Eliseo, así como Pablo tuvo un Timoteo, hemos querido plasmar esta figura que se da en la palabra respecto de ese rol de alguien que ejerce una paternidad espiritual y el rol de aquellos que ejercen una vida de hijos de la casa. Y hemos hablado mucho de esto. Enoquito en lo particular se concentró en esta relación que tenía Moisés con Josué y cómo Josué lo sucedió en el liderazgo y que fue finalmente quien llevó a toda la nación de Israel a tomar y tocar y pisar la tierra prometida. Sin duda alguna que hay una relación directa entre alguien que ejerce un ejercicio de autoridad espiritual, de un rol de paternidad y alguien que tiene la experiencia de vivir esa sensación de ser un hijo de la casa, de ser parte de algo que Dios está haciendo e incorporarse al propósito de Dios. Enoquito enseñó seis puntos importantes. Habló de que Josué aprendió de un Moisés y obviamente dice que Josué pasaba gran parte del tiempo en la tienda de reunión o en el lugar de intimidad con Dios. Y Moisés desarrolló una vida profunda de intimidad con Dios y Josué hizo lo mismo. Josué aprendió de un Moisés. Los hijos toman las promesas sobre la casa y son suyas por fe. Tocar la tierra, tomar la tierra. Los hijos continúan el legado confiando en las fuerzas de Dios y no en las suyas. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo el Señor a Josué. Los hijos se esfuerzan por alcanzar las promesas de Dios y son valientes. Solo te pido que seas fuerte y valiente, que no temas ni desmayes. Los hijos conocen y obedecen su palabra y se deleitan en el Señor. Solo te pido, recita el libro de la ley en todo tiempo. Los hijos avivados tienen una palabra de fe y toman posesión de la tierra. En tres días tomaremos la tierra y la tomaron. Cuando vemos la vida de Josué en su rol de hijo espiritual de Moisés, el cual fue llamado por Dios para tomar la tierra prometida, podemos advertir cuatro factores de los que voy a hablar esta mañana, que son factores indisolubles. Indisolubles significa que no se pueden separar, que están unidos, que van amalgamados, que no puede faltar uno de ellos. Son indisolubles. Están tan conectados que es imposible en un líquido tratar de separar uno de los elementos. Son indisolubles. Cuatro factores indisolubles que vivió Josué al amparo de Moisés. Y son cuatro que también los mencioné hace dos semanas atrás. Fidelidad, lealtad, disposición y disponibilidad. Cuatro factores importantes, indispensables en el que hacer de una casa que cree que va a vivir un avivamiento mayor del que estamos viviendo hoy. Amén o no. Porque Dios está haciendo milagros. En las semanas, hace dos semanas atrás, mientras yo predicaba, llegó una persona que es una mujer tremendamente fiel, dulce, que tiene un testimonio tremendo, pero que le encontraron en su ojito, era un herpes en la córnea. Y no podía ver, no podía ver. Y llegó acá ese domingo, porque tenía confianza que Dios iba a hacer un milagro, y se sentó ahí junto a su esposo, y de repente sintió algo caliente en sus ojos, y ella le preguntó a su esposo, ¿encendieron la calefacción? Le dice. No, le dice, no, 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 no encendió la calefacción, o está prendida, pero no calienta nada la cuestión. Y le dijo, porque siento un calor en mis ojos. Llegó sin ver nada, se le quitó el dolor, abrió sus ojos, y de ahí, nunca más nada con sus ojos. Algo caliente pasó frente a sus ojos, y ese herpes en su córnea desapareció. Pudo abrir sus ojos, llegó llorando a mi lado, se vino a despedir, y me contó su testimonio. Y me encontré con el baño hace un rato atrás, y dije, ¿cómo estamos de los ojos? Bien, mi hijo, súper bien. Desde ese día, nada. Sin duda alguna, que Dios está haciendo algo sobre nosotros. El domingo pasado, al final de la reunión, Enoque entendió al Señor que había que orar, y se juntaron. Yo lo vi con las cámaras después en la tarde, y había un mover del Espíritu Santo tremendo. Entonces, yo les quiero pedir, a todas las personas que vivieron un milagro el domingo pasado, va a haber un stand afuera, porque necesitamos grabar tu milagro por tres minutos, cuatro minutos, y vamos a hacer un recuento de milagros. Han ocurrido cosas impresionantes, impresionantes en medio de nosotros, solo que es tan dinámica la vida de la iglesia que uno lo pasa por alto. Pero a partir de hoy día va a haber a alguien con una cámara de video, así que si Dios ha hecho un milagro en tu vida, en esta casa, en algún momento, el domingo pasado, la misma Jenny, que tiene, oh, te delaté. Delaté a la Jenny. Bueno, la Jenny. Ella tiene que ir a grabar su milagro, hija, porque hay un mover del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Porque Dios está haciendo algo, porque lo sobrenatural está manifestándose. Y no estoy diciendo que esto partió antes de ayer o hace dos semanas atrás, esto viene ocurriendo sistemáticamente en muchos testimonios. Ayer nos pidieron orar por una pequeña en el hospital base de Puerto Montt, que se llama Julia, tiene tres años, que en un refrio que adquirió en el colegio le significó una neumonía y lleva ya ocho días grave en el hospital. Y ayer oramos en el nombre de Jesús con Verónica, con su papá, y declaramos un milagro de sanidad. Y estamos confiando en Dios, de que Dios hizo algo con esa oración y que algo está sucediendo en la vida de la pequeña. Tres años. Amén. Debemos ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Hay un mover del Espíritu Santo. Hay una intervención de Dios. Están ocurriendo cosas. Yo les podría contar un montón de testimonios de cosas que han sucedido en la vida de varios. No solamente de sanidades, temas legales, temas judiciales, temas familiares, restauración de matrimonios. En algunos casos han llegado mis hermanos acá diciendo, Pastor, ¿qué hago? Porque mi esposa se fue. Hace dos años ahora me está viendo una oportunidad. Y Dios está restaurando familias. Amén. Queridos, estamos viviendo un mover del Espíritu Santo. Josué fue un hombre pegado al corazón de Moisés. Pegado a su corazón. Siempre Moisés lo tuvo a su lado. En toda la experiencia de estos 40 años en el desierto, Moisés y Josué caminaron juntos. Y Josué pegó su corazón al de Moisés. El texto dice en Éxodo 33.11 que Enoc lo citó el domingo pasado. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara. Una vida de intimidad. Una relación profunda de amor. Al punto que la palabra describe que Moisés hablaba con Dios cara a cara como quien habla con un amigo. Un nivel de intimidad tremendo de Moisés con Dios. Y dice, después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, su hijo espiritual, su ayudante, como tú quieras ponerle, el Eliseo de Elías, el Josué de Moisés, no sé, como lo quieras poner, su joven asistente nunca se apartaba de la tienda de reunión. Tenía una vida de intimidad con Dios. Así como de Moisés se dijo que él perfectamente hablaba con Dios y Dios lo consideró su amigo, hablaba con él cara a cara, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, Josué estaba en la tienda de reunión en intimidad con Dios. Y eso lo llevó a ser el sucesor de Moisés. Y cuatro características se dieron en la vida de este hombre. Se transformó en un hombre fiel a Moisés, leal a Moisés, dispuesto para Moisés y disponible para Moisés. Cuatro factores que son indisolubles para que una iglesia pueda bajar la señal y vivir este avivamiento, pero con una particularidad, con entendimiento. ¿Está escuchando? No, los veo muy animados. Ni los cologolinos están animados esta mañana. Josué tenía una relación de intimidad profunda con Dios. Eso lo llevó a desarrollar un estilo de vida donde su corazón, pegado al corazón de Moisés, significó transformarse en un servidor cuyas características fueron ser fiel, ser leal, estar dispuesto y disponible. Debemos tener un corazón enseñable para ir y hacer las obras del reino en este avivamiento, pero con entendimiento. ¿Amén? Así vamos a ir desglosando esto. Número uno, fidelidad y lealtad. Fidelidad, forma en que administro lo que me ha sido dado. Tiene que ver con mi respuesta responsable frente al encargo. Una persona fiel es una persona que recibe un encargo, recibe una tarea y la cumple. Es fiel, es confiable. Esa persona va a responder al encargo que le estoy asignando. leal o lealtad, amor y honra a quien me entregó el encargo se expresa en la integridad de la ejecución del encargo. Es decir, una persona es fiel cuando recibe una tarea y la cumple, pero es leal cuando no solamente la cumple, sino que también la hace con alegría de corazón. Una persona es fiel cuando la mamá le dice a su hijo por favor hijo haz tu cama esta mañana y déjame tu dormitorio ordenado y el hijo va y hace su cama y lo deja ordenado y lo hace alegremente. Es fiel y es leal. Es fiel porque cumple con el encargo de su mamá y es leal con su mamá porque lo hace con alegría de corazón. ¿Aló? Le dice por favor hijo mío ayúdame tengo que salir lava tú la loza por favor y el hijo es fiel y va y lava la loza y la lava sonriente contento cantando oh señor que lindo es fiel y es leal es fiel porque cumple con el encargo y es leal porque la ejecución del encargo expresa integridad de corazón. hay algunos que son fieles pero no leales van corriendo a lavar la loza pero siempre me toca a mí siempre soy yo hasta cuando me va a lavar la loza es fiel pero no es leal porque no lo hace con un corazón enseñable fidelidad una persona es fiel cuando hace lo que se le ha encargado somos fieles con Dios escúcheme bien cuando cumplimos con su voluntad soy fiel cuando entiendo que Dios me dice que debo hacer tal o cual cosa y la hago entonces soy fiel con Dios soy fiel con Él cumplo con el encargo de su corazón fiel para venir fiel para estar fiel para venir a orar fiel para dar fiel para separar sus diezmos sus ofrendas fiel para perdonar fiel para ser un hijo de Dios de Teorinoma 28 uno dice cumple fielmente lo que te ordeno hoy cumple fielmente la fidelidad póngame atención la fidelidad exprese un amor lleno de honra yo voy y sirvo y sirvo a alguien pero honro a esa persona lo honro lo valoro lo reconozco me uno a su corazón quiero bendecirlo quiero caminar con él quiero estar junto a él lo honro fidelidad exprese un amor lleno de honra para quien encarga se trata de estar presente cada vez que se necesite esto honra la vida de la persona lealtad una persona es leal cuando a pesar de sus sentimientos encontrados frente al encargo se mantiene fiel a quien encarga y con alegría de corazón está escuchando una persona es leal cuando a pesar de sus sentimientos encontrados frente al encargo se mantiene fiel a quien encarga pero con alegría de corazón puede que yo no me guste lavar la losa y tengo sentimientos encontrados para lavar la losa porque considero que no tiene nada que ver conmigo lavar la losa pero soy fiel al hacerlo y leal porque aun cuando hay un sentimiento encontrado lo hago con alegría de corazón está escuchando la palabra dice en primera de Samuel 26 3 y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad pues Jehová te había entregado hoy en mi mano había hablando Saúl respecto de Saúl el rey Saúl mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová y Jehová pague a cada uno en su justicia y su lealtad pues Jehová te había entregado hoy en mi mano mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová David fue un hombre fiel y leal fue fiel porque aun cuando Saúl lo perseguía para matarlo él nunca levantó su mano contra el ungido de Jehová tuvo oportunidades para matarlo todas estas veces pero nunca lo hizo huyó de él pero nunca lo tocó fue fiel con Saúl y también fue leal con él aun cuando Saúl lo único que quería era matarlo lealtad lealtad para perdonar por amor a Cristo uno es leal con Dios cuando se humilla y pide perdón cuando emocionalmente no siente aceptarlo o cual cosa pero porque Dios porque Dios lo dice porque la palabra lo dice porque esa es su instrucción y porque eso es lo correcto que tengo que hacer lo hago soy fiel y soy leal pero lo hago con alegría de corazón con gratitud para honrar a Dios leal también se manifiesta la lealtad la lealtad la lealtad se manifiesta en no murmurar en no murmurar en no criticar en no andar hablando mal a la espalda de los hermanos uno puede ser fiel en tratar a una persona pasarle un vaso de agua atenderla pero puede ser leal cuando puede ser no leal cuando no estando con la persona uno habla mal de las personas aló avivamiento con entendimiento significa caminar en la fidelidad pero con lealtad si queremos que Dios haga algo grande en esta ciudad para la gloria de él y Dios quisiera usarnos a nosotros lo primero que debe pasar es que Dios tiene que hacer un cambio en nuestro corazón llevarnos a caminar en la fidelidad y en la lealtad la fidelidad y lealtad van juntas no pueden funcionar separadas necesariamente un hijo de la casa debe caminar en fidelidad y lealtad no es posible ser fiel y no leal no es posible ser fiel y no leal no es posible cumplir con un encargo pero a regañadientes no es posible cumplir con un encargo y de mala manera no es posible responder al encargo enojado dentro de sí mismo no es posible responder al encargo y diciendo hay otro que lo puede hacer porque siempre me toca a mí suele suceder ¿no? observaciones a la fidelidad y a la lealtad número uno escuche bien una persona puede ser fiel y leal cuando cumple con el encargo pero lo hace con amor y de esa manera honra a quien lo ha comisionado ejemplo perdonar a alguien por amor a quien te envía para perdonar una persona puede ser fiel pero no leal puede ser fiel para cumplir el encargo congregarse orar diezmar etcétera pero no es leal cuando lo hace criticando a quien le encarga ¿estás escuchando? ¿estás escuchando todo o no? un ejemplo cumple con el encargo pero no te honra con la actitud al momento de hacerlo va y lo hace pero de mala manera observación una persona no es fiel y no es leal cuando sabe hacer lo correcto y no lo hace y eso es ¿qué es lo que es eso? saber hacer lo bueno y no hacerlo pecado un ejemplo bíblico Abraham y su hijo Isaac y Dios les dijo toma a tu hijo el único que tienes y al que tanto amas y ve a la región de Moriá una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré llegó al monte después de tres días en el camino su hijo Isaac le pregunta papá vamos a ir a hacer un sacrificio si le dice y el cordero y el animalito y la respuesta de Abraham con él fue Jehová Jiré él proveerá y llega el momento arriba a la cima a la montaña ha tomado a su hijo lo ha amarrado ha puesto leña seca y ha levantado su cuchillo entonces tomó el cuchillo para serificar a su hijo pero en ese momento el ángel del señor le gritó desde el cielo Abraham Abraham aquí estoy respondió no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagan ningún daño le dijo el ángel ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo Abraham fue fiel y leal nunca reclamó mientras llevaba a su hijo al lugar del sacrificio es un ejemplo crudo fuerte pero revela algo que necesariamente siempre escúcheme bien siempre Dios nos proveerá cuando nuestra actitud sea fiel y leal con su encargo no toques al muchacho no lo toques y de repente estaba ahí enredado con sus cachitos un cortedito no sé lo que era pero ahí estaba para hacerlo usado como sacrificio siempre en nuestra fidelidad y en nuestra lealtad hay provisión está escuchando siempre hay provisión Dios de alguna u otra manera se encarga de hacer justicia Dios de alguna u otra manera se encarga que aquello que yo obedecí con un buen corazón Él será justo conmigo Él me hará justicia Él me hará justicia yo sé que mi mamá no me ve mientras estoy lavando la loza pero lo estoy haciendo con alegría de corazón y no lo voy a hacer criticando ni enojándome lo voy a hacer con gozo y Dios hará justicia contigo Dios te bendecirá si somos fieles y somos leales amén temor a Dios es una respuesta del alma construida en la fidelidad y la lealtad a Dios temor no es miedo es amor reverente es un amor que honra yo tengo temor de Dios no es que le tenga miedo al castigo porque el perfecto amor es ya fuera el temor yo tengo temor de Dios y cuido lo que mis ojos ven cuido lo que mis labios hablan cuido lo que escucho cuido lo que mis manos tocan yo soy fiel con Dios pero también soy leal con Dios el temor a Dios no es miedo el castigo si yo por el contrario es una inspiración para caminar en fidelidad y lealtad Abraham fue fiel al encargo y leal al corazón de Dios estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios en quien él había creído y confiado que Dios lo rescataría sabía que en la obediencia habría provisión que el amor a Dios movería la mano de Dios y proveería un animal para el sacrificio se mantuvo firme en fidelidad mientras caminó con Isaac por tres días y subió la montaña pero al mismo tiempo demostró lealtad porque nunca dudó de la fidelidad de Dios amén ahora un ejemplo de fieles y no leales y vamos a hablar de una familia la familia de los hijos de Sarvia David tuvo una hermana que se llamaba Sarvia y ella tuvo tres hijos los tres hijos se llamaban Joab Abisai y Asael pónganme atención esta es una historia un poco larga pero me interesa que la escuche bien y estos hombres los hijos de Sarvia eran tremendos tremendos para la guerra eran unos salvajes nadie pero ni un enemigo se enfrentaba a David porque ellos protegían a David eran tremendamente comprometidos con el rey pero ellos tenían un problema ellos eran fieles pero no eran leales en cierta oportunidad David ingresa a Jerusalén y en esa oportunidad David es denostado públicamente por un hombre que se llamaba Simi le gritó de todo el rey David de todo lo basurió le tiró grosería le tiró una piedra hizo todo porque Simi era un hombre fiel al rey Saúl y mientras Saúl estaba vivo y David estaba siendo perseguido por Saúl aunque David había sido ungido rey con aceite en su frente y él estaba ganando comarcas espacios pueblos y en ese contexto en una oportunidad cuando ya David ingresa a Jerusalén este hombre Simi que amaba a Joab a Saúl su rey le gritó de todo pero en una oportunidad en que ya David iba a ser programado de rey de Israel y de Judá ingresa a Jerusalén y se da esta escena entonces Simi hijo de Gera se postró delante del rey cuando él hubo pasado los Jordán y dijo al rey no me culpe mi señor de iniquidad ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén ahí le gritó de todo no tengas memoria de eso no lo guarde el rey en su corazón le dice porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey Simi el mismo que lo había basureado ahora está pidiéndole perdón y diciéndole no te acuerdes de tanta basura que te grité porque hoy día yo he venido a recibirte porque tú eres el rey y Abisai hijo de Sarvia estos tres hijos que tenía la hermana de David eran sobrinos de David Abisai hijo de Sarvia dijo no ha de morir por esto Simi o Simi que maldijo al ungido de Jehová David entonces dijo que tengo yo con vosotros hijos de Sarvia para que hoy me se haya adversarios y enseguida agregó David ha de morir hoy alguno en Israel pues no sé yo que hoy soy rey de Israel y dijo el rey a Simi no morirá si el rey se lo juro le voy a cantar toda la historia así gordita estaba en esa instancia en que David entró a Jerusalén Simi aquel tiempo anterior le había gritado cualquier basura al rey David en ese momento también estaban los hijos de Sarvia Joab y Abisai y en ese momento incluso ellos habían dicho a David cuando este Simi le gritó cualquier basura le dijo ¿quieres que lo matemos? y David dijo no porque no hay que ser cosa que Dios me está hablando no lo toquen pero pasa un tiempo y ya David viene a Jerusalén y ser coronado rey de Judá y de Israel y en ese contexto viene Simi porque reconoce que David ya era rey y le dice por favor le dice no tengas memoria de las tonteras que te dije estaba pasado no sabía lo que decía dije puras tonteras por favor perdóname este pecado pero al lado de David estaban los hijos de Sarvia Abisai y Joab y dijeron pero no es la oportunidad para matarlo matémoslo le dijeron a David y David le dijo pero o sea ¿quiénes son ustedes? le dice ustedes son fieles pero no son leales porque si yo le perdoné la vida a Simi hace tiempo atrás ¿por qué lo habría de matar hoy día? pero estos hombres a pesar de que David había perdonado la vida a Simi esta vez querían matarlo por eso David les termina diciendo ¿en qué no? ¿qué tengo yo con vosotros hijos de Sarvia? no nos parecemos en nada ellos eran fieles para la guerra monstruosos para el combate eran fieles terriblemente fieles pero eran terriblemente desleales porque no tenían el corazón de David la historia cuenta que Joab fue comandante en jefe de los ejércitos de Saúl Abisai un guerrero sin precedentes mató 18 mil hombres en una talla los hijos de Sarvia los sobrinos de David ambos hermanos eran los más grandes guerreros del ejército de David eran increíblemente fieles en hacer grandes hazañas tomaron muchas ciudades renunciaron a su gloria para favorecer al rey protegeron a David de muchos peligros fueron sabios consejeros cuando David quiso censar al pueblo excelentes estrategas para vencer a sus enemigos tremendamente forzados en la defensa de su rey eran hombres increíbles para ponerse al lado de su rey y de su reino decidieron que nunca más David debía salir a la guerra para evitar que la lámpara de Israel se apagara pero su corazón era diferente al de David eran fieles pero no eran leales y les comento esto escuche bien porque digo que no eran leales que tenían otro corazón cuando David estuvo deprimido por la muerte de su hijo Absalón creyeron que podían consolar a David llevándolo a un prostíbulo David lloraba amargamente por la muerte de su hijo Absalón que ellos mismos lo habían matado a todo esto y que David pidió por favor que no se lo tocaran no toquen a mi hijo Absalón por favor no lo toquen ya los conocía a los hijos de Sarvia sabía que eran salvajes y les dijo por favor no me lo toquen cuidenlo lo primero que hicieron cuando Absalón la historia es muy larga para relatar la obra huye de ellos y queda enredado en un árbol porque tenía una cabellera muy grande Absalón y quedó colgado lo primero que hicieron fue clavarle tres lanzas a Absalón el hijo de David eran fieles por supuesto fieles para defender al rey pero no eran leales cuando estuvo deprimido por la muerte de Absalón creyeron que podían consolarlo y lo llevaron una prostituta cuando David pudo matar al rey Saúl Abisai hermano de Joab hijos de Sarvia propuso asesinar a Saúl a pesar de que David ya le había perdonado a la vida mataron al comandante en jefe del ejército de Saúl el rey anterior a David a pesar de que David dijo no lo toquen se ofrecieron para matar a Simi el personaje que les relaté hace un momento atrás familiar de la casa del rey Saúl porque este hombre había insultado y apedreado a David a pesar de que David eligió pensar de que era Dios quien le hablaba y no lo tocó pero ellos querían matarlo pónganme atención Joab y Abisai eran extraordinarios para la guerra eran tremendamente fieles defendieron a David con todas sus fuerzas pero tenían un corazón diferente al de David eran fieles pero no eran leales Joab y Abisai hijos de Sarvia siempre andaban tramando la venganza no estaban conformes con las decisiones del rey David y pensaban que su accionar completaba las gestiones de David frente al pueblo ellos eran fieles pero no eran leales porque no tenían el corazón de David la gran enseñanza de Joab y Abisai hijos de Sarvia sobrinos del rey David es que a pesar de que le servían al rey conquistaron reinos eran fieles en la guerra se lavan y protegían las cosas del rey pero no tenían ni el corazón ni el espíritu del rey tenían sus propias agendas sus propias aspiraciones actuaban según sus propios criterios y sentimientos eran fieles en la guerra pero no leales con el corazón compasivo de David escuchen esto chiquillos interesante lo que les voy a contar cuando David se entera de la muerte de Absalón su hijo porque vino un hombre a contarle a David que había muerto su hijo y se entera que fueron los hijos de Sarvia sus sobrinos quienes mataron a su hijo que amaba a David Absalón ellos fueron donde David sabiendo que David estaba en un llanto terrible estaba encerrado en su pieza con una tremenda depresión llorando por la muerte de su hijo sin embargo ellos fueron y manipularon las emociones del rey cuando luego de la muerte de Absalón David lo único que quería era vivir su luto ellos fueron y manipulaban las emociones del rey y le dijeron hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida usted ama más a quienes lo odian y odia a quienes lo aman los hijos de Sarvia usted ama más a quienes lo odian y odia a quienes lo aman ellos terminaron manipulando las emociones y sentimientos del rey David hacia su hijo Absalón Absalón diciendo ahora me doy cuenta dijo Joab que usted preferiría preferiría que nosotros estuviéramos muertos con tal de que su hijo estuviera vivo le dijeron a David eran fieles pero no eran leales eran fieles para la guerra se la jugaban por completo corrían todas las millas extras estaban dispuestos a poner la mejilla un montón de veces pero no tenían el corazón del rey y avivamiento con entendimiento significa que tú y yo tenemos que hacer un análisis en nuestro corazón hasta qué punto soy fiel en esta casa hasta qué punto soy leal en esta casa quiero que Dios venga quiero que Dios haga milagros quiero que Dios se ascienda sobre este lugar somos confiables para Dios con un avivamiento está escuchando verdad ser fieles y leales no es sólo tener celo por las cosas de Dios sino también tener el corazón de Dios para ser un discípulo que pueda dar que pueda servir que pueda estar que pueda consolar que pueda entregar que pueda obedecer que pueda perdonar que pueda ir aparentemente los actos heroicos de Jacob de Joab y Abisai manifestaban nobleza y lealtad sin embargo David ve con frustración que ellos no tenían su corazón para David esa no era la forma de resolver los problemas él sabía que no necesitaba que alguien lo defendiera ni menos resolver los problemas con las manos de violencia David termina diciéndole a los hijos de Sarvia a sus sobrinos que tengo yo con vosotros hijos de Sarvia en qué nos parecemos hijos de Sarvia están actuando como si fueran mis adversarios la fidelidad debe ir de la mano con la lealtad no solo basta cumplir con el encargo asignado sino también tener el corazón de quien encarga cumplir el mandato es también amar el corazón del que manda la fidelidad y la lealtad descubren el corazón del servidor ellos son las marcas de un soldado que está crucificado juntamente con Cristo aparentemente estos hijos de Sarvia tenían un concepto de sí mismos más alto que el que debían tener pensaban que esos actos de venganza completaban la voluntad del rey pero lo único que lograban con eso es que David los repudiara querido miren nosotros venimos una vez a la semana un domingo acá y los miércoles los que pueden pero no podemos tomar nuestra vida cristiana como una cuestión religiosa no podemos tomar nuestra vida cristiana como yo y tú yo soy cristiano ah gloria de Dios es nuestra vida de intimidad cuando nadie nos ve es como respondemos como está nuestro corazón cuando alguien nos está diciendo algo que nos incomoda que nos molesta es como respondo delante del Señor frente al encargo que Él me asigna es como yo estoy dispuesto a correr la milla otra bala y se pone también la mejilla y la otra mejilla y tal también la capa y anda con él dos millas y se habla mal de ti anda y ora por él y bendícelo pero uno no puede poner la otra mejilla con el corazón torcido voy a poner la mejilla porque ya te voy a hacer caso Señor te voy a hacer caso pero tú ahí que no así no tú y yo estamos en la escuela yo estoy en la escuela tú estás en la escuela hasta que Jesús regrese hasta el varón perfecto conforme la estatura de Jesucristo pero mientras tanto tú y yo tenemos que hacer cambios yo quiero un aviamiento con entendimiento yo quiero eso yo anhelo eso que Dios haga algo Chile significa lo último de la tierra aunque lo último de la tierra era una localidad cercana a Jerusalén no tan cerca pero cuando van hasta lo último de la tierra hacen mención de esa localidad es otra historia disposición y disponibilidad esta es buena ay 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 Señor fidelidad lealtad disposición y disponibilidad disposición respuesta o actitud del corazón frente a la opción de responder a la solicitud de encargo disposición respuesta o actitud de corazón frente a la opción de responder a la solicitud del encargo mi disposición yo me dispongo es una respuesta de mi corazón para responder para cumplir con el encargo yo me dispongo a que Dios me use yo quiero que yo quiero ser barro en sus manos amén o no ven quien quiere ser barro en sus manos ay quien quiere ser barro en sus manos bueno disposición pero también está la otra palabra disponibilidad respuesta concreta de la disposición del corazón para responder al encargo en el tiempo indicado yo puedo estar dispuesto pero no disponible pastor cuenta conmigo ningún problema que hay que hacer no tenés que venir a barrer acá a la entrada de la iglesia no cuenta conmigo y a mí me dicen el barredor de templos ya pero mañana a las 7 de la mañana no, no pasa nada vos pastor si es muy temprano como se te ocurre a las 7 de la mañana yo estoy dispuesto pero no estoy disponible estoy dispuesto a venir a barrer la iglesia ningún problema pero no estoy disponible en el horario que el pastor me lo pidió se nos viene la casa de oración que tremendo desafío para aplicar estos cuatro principios disposición una persona tiene disposición para servir al Señor cuando frente a un encargo responde positivamente y con gentileza de su corazón estamos dispuestos para Dios cuando hacemos su voluntad dispuestos para correr la milla extra dispuestos para dar más allá de nuestros límites dispuestos para ofrendar para diezmar dispuestos para perdonar dispuestos para ser hijos dispuestos en mi actitud yo estoy disponible estoy dispuesto Señor cuenta conmigo necesitan algo aquí quiero estar pero también está la otra parte disponibilidad está escuchando una persona está disponible cuando a pesar de sus prioridades obedece el encargo independiente del día y de la hora estamos disponibles para Dios cuando dejamos de hacer lo que estamos haciendo y corremos a responder con amor está escuchando está escuchando o no está escuchando disponible para estar donde debo estar disponible para renunciar por amor a Jesús disponible para dejar mi lugar de comodidad y seguridad disponible para ir y hacer aquello que me está costando disponible para ir y hacer lo que Dios espera de mí una persona puede estar dispuesta y disponible cuando cumple integralmente el encargo en el tiempo que sea está escuchando asistir a un enfermo a la hora que sea esa es una manera de estar dispuesto y disponible una persona puede estar dispuesta pero no disponible cuando dice que pueden contar con ella pero solo bajo ciertas circunstancias está escuchando una persona puede no estar dispuesta a pesar de tener disponibilidad para ello personas que tienen dones y saben que los tienen pero no los disponen para el beneficio de otros tengo una historia aquí muy linda que se las voy a leer el escenario de esta historia es la siguiente póngame atención me quedan unos minutos más escuche bien David está en la cueva de Adulam ahí está con todos sus soldados y particularmente hay 30 soldados de estos de estos 100 200 no sé cuánto 300 no sé cuánto eran ahí está ahí los teólogos me tienen que llevar una manito y estaban ahí todos escúchame bien estaban todos ahí pero de esos que estaban ahí habían 30 que se habían habían sobresalido porque habían sido tremendos hombres de guerra tremendos 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 pero habían 3 3 en particular que eran diferentes el texto dice así dispuestos y disponibles en otra ocasión 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulam donde estaba David era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén o sea estaban rodeados de filisteos está escuchando como David tenía mucha sed exclamó ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén entonces dice los 3 valientes no los 30 los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David y enseguida termina diciendo el texto tales hazañas que se hicieron estos 3 héroes póngame atención escúcheme bien entre los 30 valientes que estaban en la cueva de Adulam también estaban los hijos de Salvia Joab y Abisai y de repente en la noche David siente sed dice como me gustaría que me dieran un vaso de agua del pozo que está ahí en el centro de no sé donde todos escucharon la instrucción póngame atención todos escucharon porque dice exclamó David es el texto David exclamó ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén todos los 30 valientes y también estos 3 super valientes porque de los 30 valientes solo 3 respondieron al requerimiento de agua del rey David dice que estos 3 hombres fueron y le trajeron agua del pozo de Belén tales hazañas hicieron estos 3 héroes escúcheme bien ¿quién eran estos héroes? uno que se llamaba José Bezabet que era el principal de los 3 famosos 3 famosos en una batalla mató con su lanza 800 hombres el segundo famoso se llamaba Eleazar hijo de Dodo estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasadamín para la batalla etc los israelitas se retiraron pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada el tercer tremendo valiente se llamaba Zama en cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas el ejército de Israel huyó ante ellos pero Zama se plantó en medio del campo y lo defendió derrotando a los filisteos el señor le dio una gran victoria tales dice el texto tales hazañas hicieron estos tres héroes José Bazebet y Eleazar y Zama hijo de Agué el Arita estos tres hombres fueron los más valientes de David pongan atención voy terminando cada uno de ellos fueron los más famosos de David hicieron hazañas impresionantes eran tan valientes como los otros 27 porque en el comienzo del texto comienza diciendo que habían 30 tres de los 30 está escuchando está entendiendo o no está entendiendo tres de esos 30 estos tres hombres 27 se quedaron en la Guada de Ulam tres fueron a buscarle agua a David estos hombres estaban dispuestos y estaban disponibles y los hijos de Sarvia que lo único que querían era hacer todo lo contrario del corazón de David estaban dispuestos no estaban disponibles cuando David a media noche levanta la voz diciendo quien me trajera agua ellos también escucharon la instrucción de David estos locos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa pero a la pinta de ellos ellos estaban dispuestos a correr las millas que fueran necesarias pero conforme sus horarios en sus tiempos en su disponibilidad no esta noche no podían estaban cansados tenían sueño escucharon si son los locos pero tres de los treinta escucharon y fueron a buscarle agua al rey David pónganme atención queridos si hay algo que tenemos que cambiar en esta cultura en la que vivimos es pensar que cualquier cosa es más importante de algo que Dios está demandando de tu vida el texto dice exclamó David ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén todos escucharon el clamor de David aquella noche pero no todos respondieron al deseo de su corazón estaban dispuestos pero no disponibles solo José Eleazar y Sama respondieron a aquella exclamación en la cueva ellos si estaban dispuestos y estaban disponibles voy al último y terminamos dispuestos y no disponibles pónganme atención tomando escúcheme bien tomando las hazañas de José Eleazar y Sama que fueron a buscarle agua a David en cierta ocasión dice la escritura Abisai el hermano de Joab y hijo de Sardia los sobrinos de David estaban al mando de los tres se está escuchando Abisai y Joab estaban al mando de estos tres que le fue un escaragua a David estaba al mando de los tres y ganó fama entre ellos en cierta ocasión lanza en mano atacó y mató a 300 hombres se destacó más que los tres valientes está hablando de Abisai el hermano el sobrino de David se destacó más que los tres valientes escúcheme bien y llegó a ser su jefe pero no fue contado entre ellos Benahías hijo de Joyaga era un guerrero de Casbel que realizó muchas hazañas derrotó a dos de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión cuando estaba nevando se metió en una cisterna y mató un león también derrotó a un egipcio de gran estatura el egipcio empuñaba una lanza pero Benahías que no llevaba más que un palo le arrebató la lanza y lo mató con ella tales hazañas hizo Benahías hijo de Joyaga y también él ganó fama como los tres valientes pero no fue contado entre ellos aunque se destacó más que los treinta valientes escúcheme bien no fue contado entre ellos porque nunca estuvieron disponibles diga conmigo para quedarme tranquilo irme a mi casa y comerme mi ceviche y mi esposa me preparó para ti dígame conmigo diga conmigo estoy en la escuela estoy en la escuela gracias voy a comerme mi ceviche con mi conciencia tranquila queridos estos dos hombres Abisai y Joyaga que menciona el relato eran súper valientes como los tres que fue un Oscar de agua a David pero ni uno de ellos fue contado entre los más valientes ¿por qué no fueron contados entre los tres? ¿qué pasó con estos hombres Abisai y Benahías que a pesar de ser tan famosos no fueron contados con los tres que trajeron agua a David? los otros 27 soldados incluidos Abisai y Benahías tenían disposición para pelear escúcheme bien trate de aguantarse los últimos minutos tenían disposición para pelear conquistar defender avanzar correr millas sectas pero no tenían disponibilidad estaban dispuestos pero no estaban disponibles por eso no fueron contados entre los más valientes esto indica escúcheme bien que el liderazgo es mucho más que estar simplemente dispuesto esto indica que el liderazgo es mucho más que estar simplemente dispuesto y escribí esto hoy día en la mañana y tómenlo con su mejor corazón por favor aquí en la viña tenemos muchos ministerios y equipos de servicio lo que promueve mucho los liderazgos personales y yo estoy consciente de eso tenemos la obra de amor tu reino aquí tenemos una diversidad servicio de todo me acordé esos dos nomás no se tomen a pecho los que me acordé aquí en la viña tenemos muchos ministerios y equipos de servicio lo que promueve mucho los liderazgos personales por lo que tenemos un riesgo que cada uno de estos liderazgos trabaje para sí mismo es decir solo lleve agua para su molino debemos tener el corazón del pastor estar dispuesto y disponible ¿por qué digo esto? porque en la casa de oración deberían venir todos los músicos que se paran acá adelante a tocar y a cantar a la casa de oración a la casa de oración deberían venir todas las personas que sirven en los distintos ministerios que desarrollamos acá a la casa de oración deben venir todos los que van al reino de la plaza los días viernes todos deben estar acá a la casa de oración deben venir todos aquellos que tienen un grado de tareas o responsabilidades porque el hilo es fino puede que a mí me guste el liderazgo porque me gusta hacer algo pero lo que a mí me gusta porque lo que no me gusta no lo hago estoy dispuesto pero estoy disponible soy fiel pero no soy leal y aquí hay que estar todos ¿está escuchando iglesia? no voy a hablar pueden subir los músicos pueden subir los músicos es más a veces estamos porque nos gusta o porque me toca ¿aló? ¿está escuchando? a veces estoy dispuesto y disponible porque me toca pero cuando no me toca no estoy ni dispuesto ni estoy disponible porque no me toca ¿queremos un avivamiento o no queremos un avivamiento? ¿queremos un avivamiento? liderazgo es mucho más que solamente estar ahí queriendo ser fiel tanto la palabra lealtad como la palabra disponibilidad nos genera ruido a todos incluido yo pero si queremos un avivamiento con entendimiento si queremos ver cosas que nunca antes hemos visto si queremos llegar a alcanzar cosas que nunca antes hemos alcanzado ¿aló? ¿está escuchando? por favor póngame atención si realmente anhelo esto yo quiero esto no lo quiero ¿tengo hambre o no tengo hambre de Dios? ¿toy desesperado por su presencia o no estoy desesperado por su presencia? miren si hay algo que ha ocurrido en toda la iglesia particularmente acá también es que se generan muchos círculos de amistad escúchame bien en el bienvenido a la viña lo pasamos súper bien ¿quién no ha ido a un bienvenido a la viña? ¿quién no ha ido? ok tienen que ir escúchame bien en el bienvenido a la viña se generan vínculos relacionales súper estrechos oramos lloramos nos abrazamos y generamos vínculos los vínculos los cultivamos los trabajamos la semana y de ahí se generan negocios porque yo he visto que hay varios hermanos que están vínculos comerciales entre nosotros espero que sepan cuidar estos cuatro elementos cuando la cosa no ande bien y se quiera romper el vínculo por un tema comercial es un aviso de utilidad pública no va nada y se generan y se generan vínculos se generan círculos relacionales y de repente empiezan a tener más prioridad que estar acá y de repente tenemos una actividad nos juntamos a hacer un asadito y coincide con una actividad en la iglesia pero el asadito es más importante que venir acá necesitamos hacer cambios porque yo entiendo que estamos caminando un avivamiento con entendimiento aló somos realmente un vaso de barro capaz de contener ese tesoro que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria somos realmente barro en las manos del alfarero para que haga en nosotros la mejor vasija yo necesito caminar en la fidelidad y en la lealtad tengo que hacer cambios yo necesito caminar en la disposición y la disponibilidad tengo que hacer cambios y ¿sabe por qué? y quizás te una mala nos dice pero si tú consideras que a pesar de tu entrega tu esfuerzo tu sacrificio tu fidelidad tu lealtad tu disposición y tu disponibilidad no estás respondiendo a lo que tú esperabas que Dios te proveyera aquí en la tierra es porque has puesto mal los ojos en el lugar incorrecto porque aquí en la tierra no vamos a tener tanta recompensa como la que recibamos cuando Jesús regrese aquí en la tierra vivimos una etapa efímera de 70 80 años con molestia y trabajo pero ahí en la presencia del Señor la eternidad para siempre al lado de Él estos breves años que vivimos esta efímera existencia en la tierra viverá pero viverá con Tuti dispuesto disponible fiel y leal entregado para que Dios venga y derrame su Espíritu Santo y miles de personas entren por esas puertas y seamos para ellos un loace de esperanza seamos para esas miles de personas una tierra que los va a cobijar que los va a amar que los va a cuidar que los va a pastorear y que los va a disipular yo ya perdí el control y lo digo con todo en este aunque yo sé que el caldito está bien arriba de crecer pero yo perdí el control yo no sé quién disipula a quién ni dónde están siendo disipulados ni quiénes vienen a tal o cual cosa yo lo único que hago es orar por la iglesia y en una oportunidad como esta durante esta hora de predicación hay cuatro elementos que son indispensables para que lo que Dios está haciendo en esta casa no se pierda ni nos perdamos la oportunidad de ver lo que tanto hemos anhelado una manifestación del reino de Dios con poder y gloria aquí en la tierra hoy día amén amén pónganse de pie y voy a orar y antes de de ministrar vamos a orar por Venezuela porque me acabo de acordar que una hermana venezolana me pidió que orara por Venezuela porque están en elecciones allá y vamos a pedir que Dios sea fiel con esa nación amén amén padre antes que todo queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu presencia esté señor en la iglesia en Venezuela en este momento señor que lo que esté pasando allá en Venezuela señores sea algo que tú lo lanzaste desde el cielo sobre esa nación en el nombre de Jesús tanto dolor tanto desarraigo tanta tristeza tanto abandono tanta pobreza tanta miseria tanta iniquidad tanta injusticia tanta maldad en el nombre de Jesús la resistimos oramos señor para que a pesar de la voluntad del ser humano se haga justicia sobre esa nación oramos señor por libertad para Venezuela en el nombre de Jesús padre te pedimos que tanto el rico como el pobre el que sabe como el que no sabe el más viejo como el más adulto todos estén expuestos señor a un gobierno justo levantado por ti señor en el nombre de Jesús sobre esa nación resistimos todo engaño toda estrategia de Satanás de corromper señor los locales de votación el conteo de los votos en el nombre de Jesús y te pedimos que tu mano poderosa de amor recoja el clamor de los venezolanos señor que anhelan justicia para su tierra padre en el nombre de Jesús permítenos como iglesia desde este lugar de la tierra bendecida a cada persona en Venezuela hombres y mujeres en el nombre de Jesús que sean bendecidos por un gobierno levantado por ti en el nombre de Jesús y señor aquí estamos dispuestos y disponibles queremos ser fieles y leales queremos levantar en alto nuestras voces mientras te adoramos porque sabemos que tú eres fuente de todo lo que necesitamos y tú anhelas de nosotros señor un corazón enseñable para caminar señor en la fidelidad y en la lealtad en la disposición y en la disponibilidad señor bendícenos porque anhelamos su mover en tu espíritu santo como nunca antes porque clamamos por un adivinamiento con entendimiento porque estamos señor continuamente delante de ti pidiendo que venga a nosotros tu reino señor sácanos de nuestra comodidad sácanos de nuestros prejuicios sácanos señor de aquello que no viene de tu corazón señor y que no agrega valor a la vida de la iglesia ayúdanos a ser sensible a la voz de tu espíritu santo ayúdanos a caminar conforme tu corazón ayúdanos a ir y hacer las obras del reino nos permita señor que al ocaso de los años lleguemos a una condición donde no tengamos contentamiento señor reméselos reméselos llévanos ese tiempo en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús ¡Gracias!